El tercer capítulo de materiales y métodos, vamos a ver el día de hoy, el último capítulo, del segmento más largo del protocolo, la clase del día de hoy con los instrumentos, herramientas, las validaciones, los pilotos, los cuestionarios, todos estos conceptos súper importantes cuando uno va a recolectar datos dependiendo del diseño como siempre del estudio, pero que son conceptos muy, muy importantes y aquí como una continuación de la vez anterior que vimos variables y escalas de medida, el concepto de medición lo volvemos a traer y le sumamos un par más que son conceptos de precisión y validez. Lo vamos a definir más claramente con algunos ejemplos y para recordar que estos dos conceptos son los que tenemos que trabajar y recordar siempre cuando pretendemos crear o utilizar un cuestionario, una herramienta para poder recolectar algún tipo de datos. Los objetivos, como siempre, la idea es entender, comprender, irnos a la casa con una mejor idea de qué significan estas cosas, para qué se utilizan, cómo están escritas. Entonces arrancamos con lo que es el concepto de medición nuevamente, ¿no? Como lo veíamos en la clase anterior, cuando hablamos de medir algo, de una medición, de algo que sirva para realizar una medición, lo que queremos decir o de lo que estamos hablando es de darle un cierto valor, un significado si se quiere, a un aspecto de un objeto, de un evento, ¿no? A una característica del objeto, una propiedad, de acuerdo a una serie de reglas, a una serie de conceptos, de convenciones, ¿no? Es básicamente eso. Y la idea es que a partir de un concepto abstracto nosotros utilicemos estos valores, estas categorías para poder hacer más concretos estos conceptos, ¿no? De repente nosotros estamos hablando de obesidad, si se quiere, ¿no? Como una idea, pero para poder nosotros medirla, para poder entenderla, para poder ver si es que un grupo de pacientes tiene más obesidad que otro, ¿no es cierto? Para poder caracterizarla, ver su magnitud, su dimensión, es que nosotros comenzamos a hacer esta idea de obesidad un poco más concreta con circunferencias abdominales, circunferencias de cinturas, INCs, grasa abdominal, etcétera, 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 ¿no? Y con parámetros, con valores determinados. Entonces, esos conceptos, esas ideas, son las que rodean a la medición cuando nosotros nos aproximamos a una variable, que es con lo que vamos a trabajar en cada trabajo que nosotros deseamos hacer, ¿no? Vamos a medir. Entonces viene la primera pregunta, Carla, rápido, no más así, de SAC. Vamos a ver, entonces, ¿no? Como decíamos, hay dos conceptos cuando hablamos de medición y herramientas para medir algo que son fundamentales. Una es la precisión y otra es la validez. Entonces, esta pregunta tiene que ver con la primera, ¿no? ¿Para qué sirve la precisión cuando hablamos de medición? ¿Disminuye el error de muestreo con una herramienta muy precisa? ¿Estamos disminuyendo el error de muestreo? ¿Incrementamos la significancia estadística del estudio? ¿Incrementamos la potencia estadística del estudio? ¿O aumentamos la validez de las conclusiones? ¿Qué nos da una herramienta precisa? Yo diría por los resultados que puede arrojar, puede ser la C, ¿no? La C, la potencia estadística. La C, la potencia estadística. Creo que no, más, este, porque desde ahí, supuestamente, de todo lo que se, los datos recolectados, por esto, una medición estadística y todo, ¿no? Yo creo que más relacionada a eso por ahora, ¿no? ¿A cuál, entonces? A la C. A la C, ok, ok. Como estábamos viendo, digamos, esto, cuando hablamos ya de herramientas, ¿no? Y cogemos los conceptos o las palabras de precisión y validez, cada una de ellas tiene una definición y una forma de medirla, de controlarla, de evaluarla, de instruirla, ¿no? Entonces, en este caso particular, la D definitivamente no es, ¿no? Porque precisión y validez, la D, ¿no? La D definitivamente no es, porque precisión y validez, como le digo, son dos cualidades, características diferentes que una herramienta debe tener y conservar para poder medir bien algo, ¿no? Entonces, eso de arranque por el cárcel, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Dentro de las características de lo que es precisión, el efecto favorable sobre la potencia estadística, ¿no? Sobre una menor chance de cometer errores, digamos, si se quiere, ¿no? La precisión es una cualidad que asegura eso, ¿no? Y en términos sencillos, cuando uno habla de una herramienta precisa, de una herramienta con buena precisión, ¿a qué se refiere? Tenemos que tener el concepto en la cabeza de la reproducibilidad, ¿no? Que está ahí. ¿Qué tan replicable, ¿no es cierto?, va a ser el valor que nosotros encontremos en una variable cada vez que nosotros apliquemos esa herramienta, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Si yo como herramienta decido elegir o tomar al tensiómetro, ¿no es cierto?, ese tensiómetro va a darme mediciones precisas cada vez que yo pueda tomarte a ti la presión sistólica, digámoslo así, y en la primera medición yo obtenga 120, en la segunda 119, en la tercera 121, en la cuarta 120, ¿no es cierto? La capacidad que tiene un instrumento de poder reproducir, replicar consistentemente una y otra vez con cada repetición el valor de la variable, te habla de una herramienta precisa, una herramienta con precisión, ¿no es cierto? Nos vamos al otro lado, ¿no? ¿Qué tal si yo agarro el tensiómetro de repente de la posta de Cacra en Yauyos, Lima, digamos, ¿no? Y te tomo la presión a ti y encuentro una primera presión sistólica de 120, espero 10 minutos y sale una sistólica de 80, espero otros 10 minutos y sale una sistólica de 140, ¿no es cierto? Entonces, en cada medida, no estoy obteniendo valores similares, sino estoy obteniendo valores cada vez más dispares. Esa herramienta, ese tensiómetro en particular, no me están dando mediciones precisas. Entonces, el concepto de precisión tiene que ver con qué tan capaz es la herramienta, ¿no es cierto?, que tú vas a utilizar, el que tan capaz es de poder obtener un valor, ¿no es cierto?, similar, reproducible, de manera consistente cada vez que tú repitas la evidencia. Eso te da a ti una tranquilidad, una confiabilidad, ¿no es cierto?, de que esa herramienta es buena. Si una herramienta es precisa, ¿no es cierto?, tú vas a querer usar esa herramienta. Si una herramienta no es precisa, si tú cada vez que usas esa herramienta te da un valor la primera vez, otro valor la segunda, otro valor la tercera, ¿no es cierto?, y como herramienta no solamente podemos hablar de un tensiómetro, de un cuestionario, de una escala, ¿no es cierto?, entonces tuve un cuestionario en una escala, si por ejemplo tenemos la escala X y Z para medir satisfacción, de repente, ¿no?, y yo soy un encuestador trabajando para el investigador principal, ¿no es cierto?, y yo voy y le tomo la encuesta a un paciente, y me sale un puntaje de 5. viene Otto y la misma encuesta se la aplica al mismo paciente y Otto obtiene un puntaje de 10 viene Diana con la misma encuesta al mismo paciente y obtiene un puntaje de 15 la misma herramienta mira tú puntajes distintos en el mismo paciente uno podría decir no, la herramienta entonces no es precisa pero ahí, y eso lo vamos a ver más adelante es muy interesante también y son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando utilizamos herramientas, que la precisión de una herramienta puede ser afectada también por variables externas a la misma herramienta en este caso el encuestador, el entrevistador porque es la misma herramienta, el mismo paciente, ¿no es cierto? pero yo estoy obteniendo 5 puntos Otto 10 y Elizabeth 20 el entrevistador también puede impactar la precisión de una herramienta con la forma en la que pregunta los prejuicios en fin ¿no? entonces es muy importante cuando uno va a recolectar información lo primero una selección adecuada de la herramienta y qué variables debe tener una buena herramienta ser precisa y ser valiente ya estamos viendo qué significa ser preciso que cada vez que tú midas te tiene que dar el mismo valor o un valor muy similar tiene que ser reproducible consistente confiado esa es una herramienta precisa y eso es lo que uno debe buscar y garantizar cuando uno va a utilizar en su estudio una herramienta determinada ¿sí? y eso se encuentra en revisión bibliográfica en discusión con expertos con especialistas ¿no es cierto? es un ejercicio que uno tiene que realizar para ubicar eso entonces y con esos conceptos encontramos muchas veces en la literatura que cuando se habla de precisión los sinónimos que utilizan pues son esos ¿no? los que vemos en pantalla confiabilidad reproducibilidad consistencia ¿no? la consistencia de una prueba la confiabilidad de una herramienta la reproducibilidad de una herramienta cuando se habla de eso se habla de qué tan replicable es el valor de una herramienta con cada preciso cada vez que tú tomas ¿no es cierto? te tiene que salir el mismo valor o un valor muy similar eso te habla de una herramienta precisa ahora ¿cómo nosotros podemos evaluar? ¿cómo podemos nosotros poner a prueba a una herramienta para poder decir que es precisa? hay dos conceptos uno la consistencia externa y otro la consistencia interna la consistencia externa nos habla de dos procesos por separado ¿sí? dos procesos complementarios y hay dos formas de hacerlo cuando tú tienes una sola herramienta y quieres ver si es consistente si es precisa tú lo que haces es agarras tu herramienta ¿no es cierto? la usas en tu paciente sea un cuestionario una encuesta un tensiómetro o lo que fuera y luego de un tiempo determinado se la vuelves a aplicar al paciente ¿no es cierto? entonces lo que se llama el test retest el mismo instrumento la misma herramienta se la aplicas al paciente en dos momentos separados y tú comparas esas dos mediciones del primer test y del retest tendrían que ser iguales o similares si es que lo son esa herramienta tiene consistencia externa ok vamos al siguiente paso para seguir volando es una buena herramienta digamos la otra opción es de utilizar no el mismo test no el mismo cuestionario no la misma herramienta sino dos cuestionarios diferentes pero que midan lo mismo digamos un tensiómetro de la barra de mercurio y un tensiómetro automático dos instrumentos distintos pero que midan lo mismo ¿no es cierto? te mido la presión con ese automático tomo la nota y luego de un tiempo X te mido la presión con la barra de mercurio esos activos que arriba y los valores tendrían que ser similares o equivalentes para yo poder decir ok hay consistencia externa con estos instrumentos podemos seguir hay un buen grado de precisión ¿no? ese tipo de maniobras o test para evaluar y para poder decir ok si es precisa este medición ¿no es cierto? tengo que hacerlos o en todo caso yo tengo que brindar información o evidencia de que existe una buena consistencia en cada medición ahora hacer un test RITES tiene sus problemas como todo no hay perfección hay ventajas y desventajas el hecho del test RITES dependiendo de la característica de la herramienta si es un cuestionario o algo la persona que está siendo medida por este cuestionario puede si es que el RITES se hace muy rápidamente puede haber una especie de aprendizaje de las preguntas puede haber un cansancio de responder preguntas un automatismo del paciente decir no mira en el primer test respondí todo así ya voy a responder simplemente porque si todo lo mismo y no darte valores confiables digamos así pueden haber esos efectos cuando tú usas T-RITES hay que tener cuidado con eso cuando tú usas los test paralelos ¿qué necesitas? necesitas más recursos ¿por qué? porque tú tienes que buscar otra herramienta ¿no? porque tú en tu estudio de repente quieres usar la escala A Ah, ya, perfecto. Pero para medir consistencia externa a través de la estrategia de test paralelos, voy a tener que buscar en la bibliografía otra prueba, ¿no es cierto? De repente es la prueba X, tengo que buscarla a ver si existe o no existe en castellano, qué sé yo, para aplicarla al escuro. No tengo que conseguirme un tensiómetro de barra de mercurio. Eso es tiempo, plata, o sea, tiene esos problemas, ¿no? Entonces, cada una de ellas son opciones, pero que también pueden tener su dificultad para aplicarse. Y para medir la consistencia interna, que es la otra característica que medimos esto, que tenemos que tener en cuenta para la evaluación de la precisión de una prueba, ¿no? Ya es dentro del mismo test. Uno va a agarrar, y hay una estrategia que se llama mitad y mitad, ¿no es cierto? Uno va a agarrar porciones de esa herramienta, y generalmente los cuestionarios tienen, pues, once, veinte, treinta, cuarenta preguntas, ¿no? Los cuestionarios de las herramientas, entonces, muchas veces también están separados en secciones o categorías, ¿no? Esto, dimensiones, ¿no? Que miden, estas diez preguntas miden la dimensión A, estas quince miden la dimensión B y tal, ¿no? Entonces, la idea es que uno pueda agarrar porciones de estos capítulos o estas dimensiones de las herramientas, ¿no? Y partirlas en dos, ¿no? Aplicárselas al paciente y ver si es que dentro de esos capítulos de dimensiones, las porciones miden similarmente ese concepto o esa dimensión, ¿no? Uno parte las diez preguntas que miden dimensión responsabilidad, que sé yo, estoy inventando, ¿no? Uno sabe que esa herramienta tiene diez preguntas que van a medir responsabilidad. Cada una de esas está diseñada para medir responsabilidad. Entonces, lo que hacemos es, para ver consistencia interna, esas diez las separamos en dos grupos de cinco o cinco, las aplicamos por separado, y vemos si efectivamente hay una respuesta similar en esas dos unidades. Para poder decir, ok, correcto, por separado, estas cinco miden bien responsabilidad y las otras cinco por separado se defienden muy bien solas al medir responsabilidad. Ok, hay consistencia interna. Vamos para ello. Todo este proceso, como vamos, ya vamos más o menos esto, viéndolo, es un proceso que involucre, que está incluido en lo que conocemos como las validaciones de las herramientas, ¿no? Medir consistencia interna, medir consistencia interna, precisión, déficit. Entonces, todas estas estrategias son parte del procesote, del trabajote de validar una herramienta. ¿Se lo hace? Eso se hace, claro que sí. Claro que sí. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Justamente. Sí, sí, sí. Acá tenemos varios ejemplitos. Ahora, otra cosa que también es muy importante cuando hablamos de precisión es que hay algunas recomendaciones y sugerencias para mejorar la precisión, ¿no es cierto? Así como hay formas de ver, oye, esta herramienta es precisa, no es precisa, hay formas de ver, oye, cómo podemos aumentar, mejorar, ¿no? Y tiene que ver con el observador, tiene que ver con el instrumento en sí, ¿no es cierto? Lo primero y más importante, retomando un poco los temas de la clase anterior, tiene que ver con las variables, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que va a medir ese instrumento? Si nosotros no lo tenemos bien clarito, ¿no? Mira, ahí está la definición operacional. En la tabla que hicimos la vez pasada, ¿no? Y justamente comentábamos aquí con otro equipo. Qué importante es tener bien planteada tu tabla para que luego, si tu trabajo lo amerita, tengas un buen norte para confeccionar tu profesional y tu herramienta, ¿no es cierto? Entonces, si tú no tienes bien planteado, bien claro qué variables vas a tomar, cómo las vas a tomar, cómo las mides, para hacer tu herramienta, te va a costar mucho y probablemente tengas problemas de precisión, de validez, ¿no es cierto? Entonces, definir bien las variables, ¿no? Cómo las vas a recolectar, cómo las vas a medir, eso es muy importante. Al observador o al medidor, si estamos hablando de que va a ser un encuesto, un cuestionario, entrenar, certificar, asegurarte, ¿no es cierto? De que si vas a utilizar más de un encuestador, o sea, hay que tratar de, ¿no es cierto? Afinar el procedimiento de la encuesta, ¿no? Entrenarlos, hacer que todos estén en la misma página, haga lo mismo, que entiendan cómo usar. Y todos esos pasos son como un protocolito adicional, ¿no? Un mini protocolo, cómo encuestar. Vas a preguntar así, vas a hacer así, instrucciones, papá, 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 y entrenar a todos los observadores. Evidentemente, si tú vas a tener, o en todo caso, a más observadores, hay más chance de error. Evidentemente. Hay más variables que controlar, ¿no es cierto? Porque cada uno de ellos va a venir con su background, con su estilo, con su forma, qué sé yo. Entonces, va a haber más cosas por las que preocuparnos cuando hay más encuestadores, ¿no es cierto? Ahora, si tienes menos encuestadores, te va a tomar más tiempo recolectar toda la data, ¿no es cierto? O sea, realmente un investigador se enfrenta, ¿no es cierto?, a una decisión y tienes que poner en la balanza pros y contras y ver qué es lo mejor, qué es lo que se puede, lo factile, no lo factile. Y dependiendo de eso, bueno, se reconoce, oye, no pudimos controlar eso, esta es una limitación, qué sé yo. ¿No es cierto?, se va manejando de esa manera. ¿Por qué? Porque es la realidad la que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Yo puedo no tener posibilidad de, de repente, encontrar 15 encuestadores, de repente son muy buenas personas, muy buenos profesionales, que se aprenden el protocolo de primera mano, perfecto, controlado todo ya. Pero cada uno de ellos va a tener que entrevistar, no sé, pues a 15 ancianos, ¿no es cierto?, de 10 distritos distintos, tienes presupuesto para pasajes, para algún incentivo, tienes presupuesto para su desayuno, su algo, o van a ser esas 15 personas tan nobles, que van a dejar su trabajo, su tiempo familiar, para simplemente, sin solicitar ningún incentivo, ninguna retribución, hacerte tu trabajo bien. ¿Y hasta qué punto no puede haber alguno de ellos que diga, no, no me están faltando nada, lo lleno yo, o no lo lleno, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas ahí, o sea, también, ok, ya, pueden ser tromés y toda la cosa, pero, oye, dispongo yo un presupuesto para poder subir 15 encuestadores, los pasajes, los desayunos, no sé, para recolectar bien los datos, ¿no? O sea, ok, ya, no, no, bueno, entonces yo hago todas las encuestas, ok, perfecto, yo hago todas las encuestas, ¿cuánto tiempo me va a tomar? ¿Tengo el tiempo o no tengo el tiempo, no es cierto?, en fin, ¿no? Entonces, para, cuando nosotros hablamos de herramientas de precisión, todas estas consideraciones nos ayudan a, digamos, en la medida de lo posible, reducir impactos negativos, ¿no? Porque somos capaces de identificar estas cosas como potenciales problemas, y si es que es posible, plantear soluciones antes de, ¿no?, estrategias, ¿no? Mejorar el instrumento, por ejemplo, y esto se hace a través de las pruebas pilotos, ¿no? Cuando uno va creando el instrumento, uno tiene, así como el protocolo, muchos borradores, ¿no?, y los revisores, asesores, a uno le van dando un feedback, los especialistas en el área, ¿no? Pero una cosa que ayuda muchísimo es la prueba piloto, uno somete esta herramienta a una muestra muy pequeña de 10, 20, 30, estos sujetos que pertenecen a ese universo en donde va a ser aplicada la herramienta, por supuesto, ¿no?, para obtener un feedback, para ver, oye, cuánto toma la encuesta, oye, entienden todas las preguntas, oye, contestaron lo que quería, vio que respondan, lo contestaron bien o no, se han confundido con algo, los términos que utilizo, de repente no son los más oportunos, qué sé, ¿no? Entonces, todas estas estrategias son parte justamente del proceso de construir un instrumento preciso, ¿vale? Ahora te hablaste de, quizás, no es el... Más adelante, no sé, segurita, pero hay un número mínimo establecido, no sé, en alguna literatura, en que ya a partir de ese número se puede tomar en consideración los cambios. Yo había escuchado que 10, ¿no? Yo, exactamente, esa es la cifra. La cifra que yo he encontrado es de 10 a 30. Yo he encontrado el rango de 10 a 30, sí. Le podría decir al menos de lo que yo he revisado. Ahora, la duda que tengo aparte es si hay que ser o no, si mirar a la población, ¿Has sido de 10 o de 30 personas que vas a estudiar o no necesariamente? A ver, o sea, dentro de lo que es la prueba piloto, dicen, ¿no? Eso se puede dar, porque es un proceso que a lo que apunta es a mejorar el instrumento, ¿no? O sea, es un paso intermedio de todos los pasos que hay antes de tener el instrumento final, ¿no? Entonces, una de las cosas que se aconseja es distribuirlo a tres grupos distintos, ¿no? Uno de los grupos tendría que ser esas personas que permanecen al grupo y que al final se pretende aplicar ese instrumento, ¿no? Pero hay dos grupos más que se sugiere, esto, deben también tener acceso a esa prueba durante la etapa piloto, digamos, así que se recomienda. Uno son esto, todo el personal, en este caso de salud, ¿no? Que potencialmente se podría beneficiar de los resultados de ese trabajo, de ese instrumento, ¿no? Digamos, el profesional de enfermería, ¿no? Entonces, darle a 10, 20, 30 profesionales de enfermería también, además de los pacientes, ¿no? Y también se sugieren algunos casos también a la población en general, que no necesariamente es la población que va a ser medida, digamos, en el estudio, o la población de pacientes con una enfermedad o algo en particular, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, o en todo caso se va a poder realizar o no, de acuerdo a facilidad, tiempo, recursos, disponibilidad, en fin, ¿no? Pero sí hay una estrategia que te dice, como parte del piloto, tres grupos, pacientes, general y los profesionales de salud que se van a beneficiar de los resultados de... Con esos tres feedback, con esos tres datos de retroalimentación, es como que uno puede, hasta cierto punto, decir, pucha, no, mira, no va a tener una retroalimentación muy buena, porque va a tener pacientes, gente general, y encima la oportunidad de salud, o sea, ¿no? Pero desde el punto de vista de la logística, en el curso de tiempo, eso es un reto, es un reto. Pero sí existe eso, tres grupos. Y más adelante lo vamos a ver por ahí como en otra frase. ¿Y si podría, y en el acaso, en que por ejemplo, por el que pueda aplicar en un pabellón, en un pabellón, en un pabellón, en un pabellón, ¿puedo aplicarles a los mismos que les voy a hacer mi estudio a ellos mismos? ¿O eso nunca debería pasar? No, no es que nunca, no es que nunca, ¿no? Idealmente se recomienda que sea, digamos, eso, que sean diferentes, sí, sí, que sean diferentes. Es la recomendación que sea diferente. Claro, ahí, por ejemplo, si es que uno tiene una muestra pequeña, o tiene, claro, ahí es como que un harakiri, ¿no es cierto? Es una cosa, es un reto también. Es un, ojo, aunque es como que depende de qué hacer un estudio, ¿no? Si, por ejemplo, el instrumento libre con conocimiento, bueno, este ahí ya no, ya no tiene sentido, por más que el curso sea pequeño, porque, bueno, no sé, ¿no? Que ya conoce, ya, claro, ya aprende, ya, aprende, ya ve las herramientas, ya sabe. Que ya lo obtengan, ya no van a ser muy confiables, ¿no? Lo decir para llenar con datos, porque no también. ¿Por qué es cierto así, no? O sea, podría darse cuenta si necesitan mucha, o sea, si no tienes mucha... Claro, que no dependa de un componente subjetivo, ¿no? O sea, de que ya, a mí me miden, digámoslo así, yo ya vi las preguntas, ya sé cuáles son las alternativas, todo. Entonces, ya para la prueba verdadera, para tu estudio, yo ya voy a ir con cierto conocimiento. Ah, me van a tomar esto, ya, respondo. Ahí sí puedo yo introducir un sesgo, ¿no? Pregunta. Entonces, ahora entramos a la otra parte, ¿no? De las herramientas, la validez, ¿no? Entonces, una medición válida es aquella que tiene sesgo de tipo error sistemático, es una cualidad o característica que podemos evaluar midiendo varias veces, ¿no? Una herramienta válida, una medición válida es aquella que logra recoger todas las variables que estamos estudiando, o cuando hablamos de una medición válida, nos estamos refiriendo a qué tan cerca del verdadero valor estamos. Me parece que es la D, ¿no? La D. ¿Cómo que se obtiene lo que se quiere medir? Yo no sé, o sea, porque, pero logra recoger todas las variables, es un liam, pero no es un concepto que vamos a hablar de la medición válida, ¿no? Correcto. Se valúa, como dice, en la precisión, a la precisión. Ah, creo que es a punto de otro concepto que hemos ya leído. A precisión, de acuerdo. Yo diría las D. De acuerdo contigo. Sí, efectivamente, tal como tú has dicho, ¿no? El hecho de medir repetidas veces es lo que venimos hablando para ver la precisión de una herramienta, ¿no? O sea, que tiene que ser consistente, reproducible en cada medición repetida, ¿no? Eso es el correcto. ¿Logra recoger todas las variables estudiadas? Bueno, es algo general, es algo simplemente, no, no, no tiene que ver con variedad, con precisión, es simplemente con la idea, ¿no? El primer concepto, el plan, me imagino que ya es cuanto ya... Hay, digamos, cuando uno habla de un instrumento y lo que quiere medir, hay dos tipos de errores. Así como hay un concepto de precisión y de validez, hay dos conceptos que están encadenados ahí. Cuando uno habla de una herramienta no precisa, o con mala precisión, si me cabe el término, los errores o el error que puede introducir en tus conclusiones, se le denomina error tipo sistemático. Cuando una herramienta no es válida, no tiene una validez adecuada, es un error o un sesgo por azar o aleatorio, que se le llama. Es un concepto que están como que enganchados con precisión y con validez. Y aquí, en la clase de no vamos a entrar en profundidad, simplemente es como nosotros hablamos de cuando hacíamos contraste de hipótesis, el error beta, el error alfa, el tipo 1, tipo 2, esas cosas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con esos conceptos. En este caso, cuando uno habla de precisión y validez, están enganchados con conceptos de error aleatorio para una herramienta no válida y error sistemático para una herramienta no precisa. Y bueno, sí, efectivamente, esto como muy bien has mencionado, ¿no? La validez de un instrumento, digamos, nosotros la podemos identificar cuando respondemos a cualquiera de estas interrogantes, ¿no? Son distintas formas, básicamente, de plantear la misma interrogante, ¿no? Medimos lo que creemos estar midiendo, ¿no? Que también esta herramienta está midiendo la variable que pretende medir, ¿no? Entonces, una herramienta válida es aquella que tiene una buena capacidad, ¿no?, de medir aquello para lo que se ha instalado, ¿no es cierto? Es básicamente ese concepto, ¿no? Tener la posibilidad de identificar, de reconocer que si mi herramienta quiere medir, qué sé yo, pues, la temperatura, ¿no es cierto?, realmente medir la temperatura, ¿no? Eso se ve mucho cuando hay cuestionarios o escalas, ¿no es cierto?, que de repente de inteligencia, de rasgos cognitivos, o de repente cuando uno está construyendo este tipo de cosas, ¿no? Y que la herramienta inicialmente, por iniciativa, por interés en investigadores, es aquello que necesito evaluar, qué sé yo, concentración, ¿no? Y la herramienta, las preguntas o los test, lo que están midiendo es memoria. No sé, es un ejemplo de repente muy, muy... Bueno, eso, pero la idea es esa, ¿no? Cuando uno agarra un instrumento, sea un aparato, sea un cuestionario, una encuesta, lo que fuera, una escala, lo que fuera, ¿no? Va a tener una medición válida cada vez que la variable examinada y lo que pueda reconocer de esa variable sea realmente lo que está buscando, lo que pretende, lo que quiere, ¿sí? Y cuando hablamos de validez, dependiendo de la literatura, uno habla de distintos tipos de validez. Ahí yo he encontrado referencias que hasta te hablan de cinco o seis tipos de validez, pero al final son como que superposiciones de estos tres conceptos importantes. ¿Y por qué es importante tener esta separación o mover estas tres categorías distintas? Porque realmente la evaluación de cada una de ellas es parte de la validación del instrumento. Hay metodología para medir la validez del contenido, hay metodología para medir validez del criterio, y hay metodología para medir validez del contenido. Y en la medida que uno incluya todos esos pasos en tu validación del instrumento, vas a tener un argumento y una solidez mucho mayor para poder decir que este instrumento mide lo que quiere. No tienes que tener ningún temor porque si tú vas a querer saber si es que ese paciente está satisfecho con la atención del profesional de enfermería, este instrumento te va a medir satisfacción con la atención del personal. No te va a medir estrés generado por el profesional de enfermería, no te va a medir si es que le cae bien o le cae mal. ¿Cuándo ha pasado por todos estos filtros en la validación? Entonces, la validez del contenido básicamente es si es que todas las dimensiones de la variable, todos los aspectos de la variable están siendo incluidos. Lo que hablábamos un poco, que se repite mucho en estas variables un poco más cualitativas, de satisfacción, de rendimiento, responsabilidad, variables cualitativas que muchas veces se viven a partir de distintos aspectos, distintas dimensiones, ¿no? Entonces, la idea es que si tú eliges un instrumento para medir una de estas variables, ese instrumento tiene que incluir todas esas dimensiones, ¿no? No puede dejar ninguna afuera. La validez de criterio es una etapa en la que uno tiene que utilizar otro instrumento, ¿no es cierto? Que diga la misma variable que tú quieres medir, ¿no es cierto? Y que uno puede encontrar que hay una similitud, una equivalencia entre tu herramienta, en la que tú estás tratando de proponer, digamoslo así, y un instrumento aparte, que no estudio, que ya está, que es existente, digamoslo así, ¿no? Y la validez de constructo tiene que ver con el concepto teórico, ¿no? Con la idea, con el concepto de la variable, ¿no? Y como te decía, hay metodologías y formas para evaluar cada uno de estos tipos de validez. Nuevamente, tenemos formas de mejorar la validez. Todos los ejemplos o todas las recomendaciones que vimos para el caso de precisión, las podemos utilizar para mejorar validez también, solamente que hay tres adicionales en la literatura que los autores proponen para mejorar la validez, ¿no? Que son medidas inadvertidas, cegamiento, que por ahí tienen alguna relación, que tiene que ver básicamente con el hecho de que la persona a la que se le va a medir, a la que se le va a hacer el cuestionario, la encuesta, se va a usar la herramienta, con esa persona en particular, no tenga conocimiento, ¿no es cierto? De en qué momento, cuándo se va a realizar esa medición, cuándo se va a, digamos, a tomar la encuesta, el cuestionario, ¿no? El cegamiento tiene que ver justamente también por ahí con eso, ¿no? De que la persona no sepa qué se está haciendo específicamente con ella, ¿no? Y lo otro es la calibración del instrumento, ¿no? Eso es algo, digamos, autoexplicativo, digamos, en el sentido de que nuevamente, ¿no? Un tensiómetro, un flujómetro, bueno, una balanza, un tallímetro, qué sé yo, esto tiene que estar calibrado, tiene que estar revisado, tiene que estar, digamos, esto, con un mantenimiento adecuado, ¿no es cierto? Para yo poder obtener el dato y que ese dato que yo obtenga pueda decir es un dato válido. Y me permite tomar una decisión, me permite emitir una conclusión, ¿no? Entonces, eso es algo que, de cajón, digámoslo así, es importante. Una pregunta sobre la validez de un instrumento. Bueno, he visto que hay, inclusive, investigaciones únicas que se refieren a validación de un instrumento y todas las investigaciones son eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un trabajo... Solo. Solo, sí, sí, sí. Validar un instrumento. Así es. Y siempre que se llama un instrumento mejor, ¿no? Pero siempre se tendría que someter a validación, por ejemplo, una ficha que yo quiera hacer el instrumento, para una investigación diferente, con un objetivo. Bueno, me correspondería con pedido, porque si es para no conectar la... O sea, se tiene que hacer esa validación y sería suficiente solamente el piloto para esa validación. Ajá. Aquí, y creo que en algún momento, con Carmen y con Cecilia en las virtuales conversamos esto y para definir bien, bien, bien estos dos tipos de herramientas. Porque en realidad son... Las dos son, de alguna manera, o estos dos tipos, herramientas de recolección de datos. Entonces, el punto que marca aquí la decisión o no de validación, que es lo que tu pregunta es, con lo que comenzamos el día de hoy, es la medición, ¿no? Porque una cosa es una ficha, como tú dices, ¿no? O una herramienta, un cuestionario, una recolección, esto de la parte de gráfica o síntomas o ideológica, ¿no es cierto? Que uno crea, ¿no es cierto? Para su trabajo, ¿no? Edad, sexo, ocupación, nivel educativo, procedencia, enfermedades anteriores, hábitos nocivos, cirugía. Como la historia clínica, digamos, lo síntomas, ¿no es cierto? Que es una ficha de recolección de datos que uno crea con las variables para su estudio particular. Esa herramienta, pero los datos que uno va a recolectar, no los voy a utilizar yo necesariamente para hacer una medición o para hacer un, si se quiere, un diagnóstico o una discriminación. Ponemos en el otro lado una herramienta que es para el síndrome de burnout, una herramienta que es para medir somnolencia diurna excesiva, una herramienta que es para medir satisfacción de los pacientes, una herramienta que es para medir satisfacción del proceso de enfermería, estrés, qué sé yo. Ese tipo de herramientas, el segundo grupo, el objetivo y la naturaleza de esas herramientas es poder medir, discriminar, determinar, ¿no es cierto? Diagnosticar si es que esa persona a la cual le estoy aplicando esa herramienta está en uno o en otro grupo. ¿Tiene o no tiene estrés? ¿Está satisfecho o no está satisfecho? ¿Tiene burnout o no tiene burnout? ¿Tiene somnolencia diurna excesiva o no tiene? ¿No? Es como que esa herramienta fuera la balanza, fuera el tensiómetro, porque lo que pretende y el objetivo es justamente ubicar a la persona en uno o en otro lado del tema. ¿No? Esa herramienta, si tú tienes una herramienta o pretendes utilizar una herramienta cuyo objetivo sea ese, esa herramienta sí debe ser validada de todas maneras. Las otras herramientas que son de recolección de datos que te van a permitir a ti eventualmente tabular tu Excel, ¿no es cierto? Cuyo objetivo no es, la naturaleza de esa herramienta no es diagnóstico, discriminación, determinación de si pertenece o no pertenece a un lado, no. Es básicamente una recolección de datos para que tú puedas armar tu matriz, tabular, ¿no es cierto? por describir a tu población son datos descriptivos, digamoslo así, ¿no? Entonces, esa herramienta, la naturaleza de esa herramienta es básicamente recolección de datos. Esa no requiere una maniación porque el objetivo no es un objetivo de establecer relación, asociación, analíticamente, ¿no es cierto? Ni aproximarse a, es decir, este pertenece a los que sí tienen y este a los que no tienen y no. Entonces, las dos son herramientas, las dos recolectan datos, recolectan información, sí, por supuesto, las dos son necesarias, esto, dependiendo del estudio que tú hagas, sí, por supuesto, claro que sí. Pero lo que nos tiene que, digamos, diferenciar y quedar bien claro es para qué yo voy a utilizar esa herramienta. Y si es que yo voy a utilizar una herramienta para poder definir un diagnóstico, si se quiere, ¿no? O definir un outcome, ahí está, un desenlace, ¿no es cierto? Esa herramienta es si requiere una validación previa. Que no significa que yo tenga que hacer la validación porque de repente ya la herramienta está validada. Tengo que buscarla, revisarla, ¿no? Si es que no existe herramienta validada, ahí sí, estamos en una situación indicada, ¿no es cierto? Porque tenemos que ponernos, ok, si no existe, no hay, no existe, para lo que yo quiero estudiar, es, tengo el tiempo, recursos, el conocimiento, el pacto, el soporte, para yo hacer la validación de la herramienta y que ese sea mi trabajo o cambio mi trabajo a un trabajo que no requiera una herramienta que no está validada todavía, sino que donde yo pueda encontrar una herramienta que sí está validada. O sea, es una situación dedicada a bien, ¿no? pero ese es la, ese es mi ejemplo. Un ejemplo puntual de esto, por ejemplo, si mi investigación es, yo no tengo educación, no voy a decir, este curso, esto, mejora el aprendizaje y mi instrumento es un examen. Ya. Para mi examen, por analizarme, o sea, tomar los aprendizajes y mayor conocimiento de esto. Ya. Ese examen, digamos, de un curso para demostrar esa, Es, eh, que ese examen, perdón, ese examen es el primer dualidad. Claro, verdad, claro. Porque, digamos, tiene que, al menos tener información o evidencia, ¿no? De consistencia, de que mide lo que quiere mide, claro, porque al final del día, sí, pues, efectivamente, ¿no? Eso te va a marcar si es que tu estrategia funcionó, ¿no? Funcionó. Claro, claro. Claro que esto, si yo por ahí hago, pues, no sé, ya. Yo voy a decir, si el, por ejemplo, algo así muy grueso. Yo quiero ver si es que el alumno aprendió. Y para mí, si es que mi examen saca más de 12, significa que se aprendió, ¿no? Y mi pregunta es, ¿te gustó el curso? ¿Te gustó el profesor? ¿Te gustó el ambiente? ¿No es cierto? Y por la respuesta del alumno, saca 15, te gusta. Y digo, sí aprendió. Esa herramienta, por ejemplo, no está midiendo lo que pretende medir. ¿No es cierto? No ha pasado por un proceso riguroso para poder decir, ok, no, esta herramienta, sí, lo que salga como resultado de la aplicación de la herramienta, nos representa justamente aprendizaje, ¿no? Porque a mí se me puede ocurrir así un cuestionario. Y si no lo valía o no lo pruebo nada, lo lanzo nomás y mis preguntas que son, ¿te gustó cómo se vistió el profesor? ¿Te gustó cómo habló el profesor? Eso no es el aprendizaje del alumno. ¿No es cierto? Y mi alumno me responde y saca 20 en el examen. ¿No? Y entonces, no, sí aprendió, pero no ha medido aprendizaje. ¿No es cierto? Claro. Perfecto. Entonces, aquí, esta grafiquita es universal en todas las referencias cuando se ve capítulos de diagnóstico, de herramientas, tienes tú, el resumen gráfico de estos dos conceptos, ¿no? Y aquí, tenemos el bull, el tiro al blanco, ¿no? La idea es, evidentemente, que la verdad o el valor correcto es el centro del objetivo, ¿no es cierto? El valor verdadero, ¿no? De una variable X, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, utilizas una herramienta, ¿no? Y en lugar de identificarte el valor verdadero, te identifica, tú realizas cinco mediciones, ¿no? Y las cinco mediciones aparecen por acá, ¿no? Tú puedes decir que, bueno, mira, estos cinco valores están lejos del valor verdadero, ¿no es cierto? No están midiendo la verdad, digamoslo así. No están midiendo lo que deberían estar midiendo, ¿no es cierto? Entonces, no son válidos. Pobre, en inglés, el término de validez es accuracy, ¿sí? Entonces, no se está midiendo. Pero, si uno evalúa la otra cualidad, o la otra característica, en las cinco mediciones, los valores son semejantes, ¿no? Digamos que la presión verdadera es 120. Estas cinco mediciones están en 75, 77, 76, 74, 75. Están lejos de la verdadera presión, pero entre ellos son similares, son más o menos consistentes. este instrumento es malo, pero consistentemente malo, digamoslo así, ¿no? Como el perucito, como Perú, la selección de fútbol, ¿no? Esto, ¿no? No mide el verdadero valor, no mide lo que pretende una pobre validez, pero es preciso, porque en cada medición es reproducible, ¿no es cierto? Entonces pueden haber este tipo de instrumentos y acá tienes todas las combinaciones, ¿no? De al otro lado tú te vas en la tercera gráfica y tú tienes pues a un instrumento que te da en el blanco y en cada medición te sigue dando el blanco, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal, porque te da en el blanco es decir que es válido y además en cada medición repetidas veces te sigue dando el blanco, ¿no es cierto? Es buena precisión. En este caso de aquí y en este caso de aquí tú tienes valores que se alejan, se alejan, acá eso es un error, porque se alejan del verdadero valor, ¿no es cierto? No tienen una validez, ¿no es cierto? Pero tampoco tienen precisión, porque mira, no son reproducibles, uno te da por acá, el otro 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 por acá, ¿no? Entonces ni siquiera son consistentes, son reproducibles, son confiables, ya no te digan al blanco, o sea, no son válidos, pero además te disparan por cualquier lado, no consistentemente. Entonces lo que nosotros, a lo que nosotros aspiramos es que una herramienta nos permita dar la mayor cantidad de veces lo más cerca al blanco posible, ¿no? Que sea precisa y que sea mayor. Y factores que afectan a ambas variables, ¿no? Y esto es también una cosa que el investigador tiene que anticipar y tomar en cuenta. La precisión y la validez pueden ser afectadas por, eso creo que a todo nivel, ¿no? Improvisación. Improvisación en nuestra preparada, ¿no es cierto? No alistarse, no planificar, no anticipar. Uso de instrumentos extranjeros, con todo el tiempo. Y aquí en extranjeros no estamos hablando de otro idioma, porque ya asumimos que si nosotros vamos a utilizar instrumentos en castellano tenemos que utilizarlo, ¿no es cierto? Pero en castellano de España, en castellano de México, en castellano de Argentina puede haber problemas al utilizarlo aquí en nuestra realidad por jergas, por modismos, por palabras particulares, ¿no es cierto? Por épocas, modas, ¿no es cierto? O sea, nosotros cuando éramos niños nosotros utilizamos una jerga que ahora los adolescentes no, o sea, son términos distintos, ¿no es cierto? Empatía del instrumento, empatía es una cosa muy curiosa, ¿por qué? Porque empatía es una cualidad, una característica que uno asocia al ser humano, ¿no? Uno es empático, ¿no es? Pero el instrumento tiene empatía, no tiene empatía, se refiere a esta idea cuando hablamos de la computación, internet, y esto cuando decimos como el software o la interfase es amigable, no es amigable, ¿no? En el sentido de, oye, se puede leer fácil, se puede acceder fácil, no es como que accidentada la cosa, es entiente, me preguntan cosas de repente muy invasivas o no invasivas, ¿no? Porque eso es otra cosa también. Uno cuando, y lo hablábamos creo en un ejemplo, clases atrás de enfermedades psiquiátricas en el personal de salud, ¿no? Y decíamos, oye, ¿cómo medimos eso? Y a un cuestionario le preguntamos, ¿ha tenido usted depresión, ¿ha tenido usted esquizofrenia? Así de frente, ¿no? A ver, ¿qué tanto una persona, si esa pregunta se la pones como primera pregunta en el cuestionario, ¿no es cierto? Así de arranque le pones, ¿usted ha tenido esquizofrenia? ¿Usted toma antidepresivos? ¿No es cierto? O sea, ¿hasta qué punto ese instrumento no es un instrumento agresivo, ¿no? Un poco empático y va a impactar en la respuesta del paciente, en tu calidad de edad, en una, un cuidado, una metodología para poder ir armando las preguntas también, ¿no? De esa habilidad social. Eso tiene que ver con el hecho de que muchas veces hay perfiles, esto también en los profesionales de salud, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, nobleza, si se quiere, ¿no? Esas personas que nunca dicen que no, digamoslo así, ¿no? Esto que les ponen 30 cosas, 30 guardias, 30 tareas, esto, no puede más con su vida, pero no, sí, sí, no es que me van a votar, no es que yo soy bueno, no es que hay que ayudar, qué sé yo, distintas cosas. Y así como hay personas que dicen sí a todo, a pesar de todo, hay personas también que son contreras, ¿no es cierto? Y le buscan siempre cinco pies al gato y te andan a contra siempre, ¿no? Entonces, ese factor también puede participar en el momento de administración de un instrumento. De repente, si yo tengo en mi pabellón una paciente que está hospitalizada, pues, qué sé yo, tres meses, cuatro meses en el hospital Baysa, yo me acuerdo cuando teníamos una paciente con una, una paciente con diabetes mellitus que tenía un escaragrado cuatro y había que curarla, estuvo conmigo toda mi rotación que eran dos meses y medio y ya estaba cuando yo llegué y sigue estando cuando me fui, ¿no? Entonces, ya todo el piso a la señora la conocía, había una relación, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay eso, por ejemplo, ¿no? Y tú le vas a preguntar algo, hacer una encuesta, ya por esa relación, obviamente, si es que ha sido buena, empática, cordial, ¿no? Es como que la señora, o sea, siempre decía, ya yo se lo hago, ¿no? Ya esto que lo otro. Entonces, incluso puede haber por esa situación, por ese fenómeno, ¿no? Que las cosas que tú midas, ¿no es cierto? Puedan ser extremadamente favorables o positivas y no reales, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy interesantes para considerar. Las condiciones de administración, por supuesto, ¿no? Uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo, así que, ¿sabes qué? Mira, ahí en la sala de espera, en el pasadizo, siéntame a las 15, que entren dos nomás, que acá tengo dos mesas nada más, y pones el cuestionario de todas y que respondan ahí nomás. Y afuera, en la sala de espera, bulla, ruidos, está con sus chukis ahí, esto que le piden, la jala, no sé, o sea, ¿cómo mides tú algo con precisión y con validez en esas condiciones? ¿Cómo tú puedes garantizar que la persona puede estar concentrada, atenta y sobre todo puede entender que se le está preguntando cuando tiene el celular, cuando tiene la llaman, cuando el turno, cuando está esperando que esto, ¿no? Entonces, eso es algo importante también. Esto, falta de estandarización, bueno, el protocolito que mencionábamos acerca de qué pasos tienen que llevarse y conducirse para poder aplicar la herramienta, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Todo eso, ¿no? Tiene que estar, tiene que ser consistente y replicable a su vez también, ¿no? La forma en la que tú apliques una herramienta tiene que ser exactamente igual o de manera ideal lo más similar posible en cada oportunidad, en cada pasión, porque de no ser así hay una chance de acordecesual, de impactar precisión y validez. Los aspectos mecánicos, bueno, eso depende ya del tipo de instrumento que tú utilices, el mantenimiento, lo que ha dado, la calibración, los reactivos, qué sea, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Para resumir, tenemos que los sesgos los podemos dividir en tres grupos, ¿no? Sesgos del observador, sesgos del instrumento y sesgos del sujeto. En el caso del observador, cuando uno por ahí puede, al tratar de explicar alguna pregunta, al tratar de obtener la mejor respuesta posible, ¿no? En su aproximación, como el paciente puede sugerir, puede conducir hacia un lado que de repente no es el verdadero del paciente de manera inicial, ¿no? Es como cuando uno pregunta, oye, ¿te gustó la clase, ¿no? Es como que, o con los periodistas, esto que se ve en los canales en las noticias, ¿no? Las preguntas que hacen los periodistas a los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que prácticamente hacen, o sea, una declaración con la respuesta incluida en la pregunta para que el futbolista ni está pensando en nada de eso, ¿no? Pero, oye, viste que en el minuto 35 se puso muy complicada la cosa y, ¿verdad que tomaron ustedes mucho valor ahí para hacernos? ¿No? ¿Sí? O cuando de repente en consulta tú le puedas preguntar a un paciente que está en un ensayo clínico tomando una droga nueva, señora, ¿tuvo dolor de cabeza? Si es tu paciente conocía, no, doctorcito, ¿cómo le voy a decir que he tenido dolor de cabeza? Siempre ha sido bueno. No, no ha tenido, o señora, ¿ha dormido bien? Sí, doctorcito, dormí muy bien, ¿no? Cuando hay ese tipo de sesgo por parte de quien observa quien mide, ¿no? Por tratar de explicar, por tratar de hacerse entender, qué sé yo, cuando se utilizan herramientas de este tipo, uno tiene que ser lo más neutro posible. En el caso del instrumento, ya lo vimos también, ¿no? Si el instrumento está creado sin una orientación adecuada, sin, digamos, medir las variables que quieres medir, preguntando X cosas, no está calibrado, está con un reactivo malo, en fin, te va a introducir un error ahí. Y finalmente el sujeto, Lo que ya veníamos hablando, que el sujeto por, ya conocimiento o aprendizaje, ya puede estar respondiendo de una manera anticipada, por repente, porque tiene una relación con el entrevistador o con el medidor, ya puede estar tratando de dorar un poquito la papa y decirle sí a todo o no, decirle lo que considera es una queja, ¿no? O algo negativo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que está mal, que me ha ido mal? No, no, no. Entonces, todas estas cosas pueden introducir estos problemas a la hora de medir.